A mí me parece que todo el aparato comunicacional del gobierno, además de disfrazar la debilidad económica de fortaleza, que es lo que suelen hacer cuando se acercan las crisis, los distintos gobiernos, va a trabajar, no el gobierno, sino el poder, el poder real, va a trabajar sobre una alternativa, que es esa alternativa del partido justicialista responsable, digamos. Esa foto del otro día, Urtubey, Pichetto, Schiaretti y Massa. Que en definitiva representan lo mismo, pero sin la carga, digamos, del fracaso estrepitoso del macrismo, pero el mismo proyecto de poder. Ahora, ese proyecto de poder llega, indefectiblemente, al default económico. Ya estamos. Ya está, se está como dilatando, digamos, es como respirador artificial esta última entrega de dólares, que se va a vaciar rápidamente por el incremento del dólar y por la intervención que va a tener que hacer el Banco Central. Y por lo tanto se va a gastar este dinero extra que les acaban de dar como una limosna final, digamos, en la agonía. O sea, default económico, crisis social, y además, como ellos saben que la Argentina no puede devolver esto, se van a cobrar con vaca muerta, con tierras en la Patagonia, con acuíferos, con todo esto. No te olvides del oro en Londres. También. Se lo mandamos para que no tengan que venir. Crisis estructural. A partir de esa crisis estructural, un gobierno popular, nueva constitución, nuevo derecho, y alimentos, medicamentos, industria, educación pública, servicios esenciales y soberanía financiera son derechos fundamentales. Son cuestiones de orden público a los cuales ningún interés privado se puede sobreponer. Esa es la base del modelo nacional y popular que viene como alternativa indefectible a este fracaso y a esta crisis que se avecina.